Música Estimados amigos testigos de Jehová y público en general Acá pueden ver ustedes el CD-ROM de la sociedad Watchtower Y quisiera tratar con ustedes un tema que se haya en el libro Vamos a buscar acá libros Y vamos al libro que se llama Felicidad Familiar Aquí lo tenemos, hacemos clic acá Quiero llevarlos a la página 131 Y acá tenemos este capítulo 11 Que se llama Mantengamos la paz en la familia Vamos a ver Vamos a hacer un seguimiento acá de un tema Que tiene que ver pues Con una especie de ocultamiento a la violencia Doméstica por parte del atestivo de Jehová Vamos a ver 131 Vamos a ver Aquí vamos a leer esta parte de acá El párrafo 7 dice Jesús mostró que esto no sería posible Avertió que debido a la oposición a la adoración verdadera Los miembros creyentes de alguna familia se sentirían Desgajados del resto de la familia Como por la acción de una espada Mateo 10, 34 a 36 Una mujer japonesa vivió esta experiencia Su esposo se opuso a su religión durante 11 años La maltrató con severidad Y muchas veces ni siquiera le permitió entrar en casa Pero ella perseveró Y también recibió la ayuda de los hermanos de la coerción cristiana Dice Esta es una forma de ver Como la Watchtower aconseja a las mujeres Dice que va a ser pacientes Y soportar la violencia del esposo Que interesante Fíjese usted Vamos a seguir leyendo acá Esta es una forma como la Watchtower quiere mantener Incólume pues el prestigio Hipócritamente de su organización Para hacer creer que en las parejas O en matrimonios de destigio Ah no hay violencia doméstica Que todo es armonía Gracias a la palabra de Dios Y porque están en la religión verdadera El 8 Acá el párrafo 8 dice lo siguiente Hay muchas maneras prácticas De influir en la actitud del cónyuge Por ejemplo Si el esposo no está de acuerdo Con la religión de su esposa Esta no debe darle razones válidas De queja En otras facetas de la vida O sea no darle razones Tampoco para que le rompa el alma La patee, la golpee y la flagele Por ello la esposa debe mantener la casa limpia Cuidar su apariencia personal Ser cariñosa Y también agradecida Ah también dieron Dieron poner acá No engordarse No engordarse Y estar este Siempre Mantenerse joven Hacerle su cirugía plástica Para que el marido No mire a otra más jovencita No debe criticar a su esposo Sino apoyarlo Y mostrarle que reconoce su jefatura Tampoco toma represalias Cuando piensa que ha sido víctima De una injusticia Fíjense ustedes Aquí está la manipulación Tampoco Vamos a subrayarlo acá Ahí está Vamos a darle acá El color amarillito Ahí está Tampoco toma represalias Cuando piensa que ha sido víctima De una injusticia Bueno eso incluye también Pues la injusticia Del abuso doméstico De la violencia doméstica O que el marido La haya La haya Pateado O golpeado Que se yo Eso es también Injusticia Es muy Es un término muy amplio Y tiene en cuenta Que todos somos imperfectos Pues si Pues el marido Estuvo cruzado Pues estaba Pasado de tragos Y la agarró a patadas A la esposa Bueno hay que comprenderlo Pues Y es siempre la primera Disculpa Si surge una disputa Claro Pues esa es la forma Como calmar al marido Violento Para que no No se llegue a extremos De ir a la policía Y se haga un escándalo Público Que dentro de un matrimonio Del testigo de Jehová Hay disputas Y violencia doméstica Todo es una hipocresía Pues Claro Claro Dice pues Le aconseja pues A la mujer del testigo de Jehová La Watchtower En este librito Basurín Dice Ustedes esposas Estén en sujeción A sus propios esposos A fin de que Si algunos no son obedientes A la palabra Bueno Una cosa es No ser obediente A la palabra de Dios Y otra cosa es Pegar y golpear a su mujer Cuidado Se han ganado Por Se han ganado Sin una palabra Por la conducta De sus esposas Por haber sido ellos Testigos oculares De su conducta Casta Junto Con profundo respeto Ay don Dios Si todos los casos Fueran así Que chistosa Ahora el 10 dice Que puede hacerse Cuando el esposo Es creyente Y la esposa no La hija da El debido consejo Dice si algún hermano Tiene esposa incrédula Sin embargo Ella está De acuerdo En morar con él No la deje Bueno Que más hay acá Bueno Esto es lo que quería comentar Con ustedes pues Que la Watchtower Siempre Como hemos visto acá Esta parte En amarillo Dice Que la mujer no debe Tomar represalias Cuando piensa Que ha sido víctima De una injusticia ¿A qué se refiere Con eso? ¿Qué represalias? ¿Ira denunciarlo A la comisaría? ¿A la policía Encargada De abuso doméstico? ¿A qué se refiere? Pues aquí Esto es muy sutil Pues Y esto concuerda Pues con la última Atalaya Pues que hemos visto Que la Watchtower Aconseja a la mujer Tener paciencia Al marido golpeador Que algún día Después se podrá Convertir En testigo Que va Por el aguante De las palizas Del marido Y porque no Lo denuncia Porque Se queda Silente Ante el abuso Doméstico De su esposo Ay Dios mío Como siempre digo Pues la Watchtower Es una sensación hipócrita Que quiere mantener En cólume Pues la imagen De su empresa No le interesa Pues si este marido Este Esta mujer Testigo Acabe muerta Pues Por un Una Una golpea Pisa Una agresión Por parte De su esposo No le interesa Que la mate Pues una testigo Y va menos Que importa Si mañana Pues Captaremos otra En su reemplazo En el servicio Del campo Nadie es indispensable Pues dice la Watchtower Todos son Sujetos De reemplazo Y desecho Lo que importa Es la imagen De la empresa La empresa Lo que manda acá Y esto Bueno Esto quería comentarlo Con ustedes Amigos Te sigo Muchas gracias 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 Gracias.